He hecho robar un tema en todo mi video Voy a hacer un vlog por... un vlog por video, no Había un vlog Y pasan dos días y hago otro vlog Así que... Esperen novedades Así que voy a hacer un pequeño recorte ¡Estoy atrapado! ¡Ah! Le voy a enseñar el baile de Fortnite Es como que hace algo así Chicón ¡Corte! ¡Chao! ¡No, no! ¡Espera! ¡Perdón chicos! ¡Estoy con una pelota de... ¡Arrayóname chicos! Que una muñeca me quiere... Que esta muñeca me quiere matar con una pistola ¡Ahora quién me anda acá!